Bien, empezamos ahora con la entrevista con la directora general del sistema EQ911, la abogada Ana María Ayala. ¿Qué tal, abogada? Muy buenos días. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a Unnoticias. Buenos días, estimado. Muchas gracias por la apertura. Muchas gracias por estar con nosotros en Unnoticias, abogada. Cuéntenos, ¿no? En este mes de agosto se ha abierto en Ecuador un análisis sobre el uso de cámaras privadas para la videovigilancia en nuestro país con la firma del decreto ejecutivo 214 del presidente Daniel Novoa, que se han ampliado ya las competencias con el EQ911. Pero, ¿cómo va a funcionar de aquí en más, sobre todo ante el debate que se ha girado en torno a la privacidad de los ciudadanos? La escuchamos, abogada Ayala. Sí. En efecto, el marco regulatorio de la resolución de interoperabilidad es el decreto ejecutivo 214, suscrito por el presidente de la República, Daniel Novoa, donde emplea las competencias y nos establece la obligatoriedad de regular y controlar la interoperabilidad entre los sistemas de emergencia, biovigilancia u otros que tengan las entidades públicas de manera obligatoria y las empresas privadas de manera potestativa. En realidad, no es obligatorio para las empresas privadas, entiéndase como empresas privadas en cualquier segmento, ¿no? O sea, este industrial, comercial, hospitalario, privado, entendemos aquí con las urbanizaciones, eso no está de manera obligatoria. Sin embargo, si alguna de estas empresas lo requiere, nosotros estaríamos prestos para brindarle ese servicio de manera gratuita, en virtud de que nosotros tenemos la competencia para brindar seguridad pública, que es un espectro bastante amplio para poder garantizar justamente la seguridad de los ciudadanos a nivel nacional. Bien, directora, pero cuéntenos ahora entonces cómo el EQ9-1 va a poder usar estas cámaras de vigilancia, ¿no? Y los drones también privados, hemos entendido así, siempre y cuando las empresas lo autoricen. ¿Cómo va a ser esa integración entonces con el sector privado? Sí, si la entidad privada lo requiere, nosotros vamos a tener una especie de enlace o conectividad directa para poder brindar este servicio de monitoreo. No vamos a, siempre que sea, repito, ¿no?, en la vía pública. Recuerden que en las urbanizaciones, todo lo que son calles, veredas, eso es vía pública. No podemos interactuar en esas zonas. No jamás vamos a intervenir en aspectos, pues, de la privacidad en sus domicilios. Así lo requieran, no lo podemos hacer porque no tenemos la competencia. Tenemos competencia en la vía pública. Ahora, lo que se pregunta también a ciudadanía, directora Ayala, ¿no?, ¿por qué esto no empezó antes, esta interoperabilidad con el sector privado también? Quizás se pudo haber evitado algunas cuantas desgracias, no solamente en Guayaquil, sino en el país. El control de estos sistemas, en el caso del sector público, muchos de ellos estaban dados a los GACs. Sin embargo, nosotros teníamos acceso parcial. A raíz del decreto se ha efectivizado la obligatoriedad que tienen todas las instituciones. En ese sentido, pues, lo que hemos hecho es instrumentar. Desde dos meses hemos venido trabajando en estas interacciones, dado que esto es un tema netamente tecnológico. No es un tema que solamente depende de una normativa, sino de una preparación tecnológica para poder soportar todo el control que tenemos que llevar a cabo a raíz de la vigencia de la resolución. No, sí, está claro, ¿no?, que esto se promueve con la cooperación para mejorar la seguridad en las áreas públicas. Ahora, también para tenerlo claro, abogada, ¿esto es a nivel Guayaquil, a nivel Guayas y también a nivel nacional o cómo van a ser las competencias en ese sentido? Es a nivel nacional. El control, el acceso que vamos a tener es a nivel nacional. Muy bien, ahora, el tema del involucramiento del sector privado, ¿no?, las cámaras que apunten a espacios públicos. Esto estamos hablando también en cuanto a que no se viole la privacidad, ¿no?, que tiene como objetivo mejorar la eficiencia en las respuestas a emergencias. Y se lo pregunto así porque se ha abierto también el debate de hasta dónde también está el cuidado de la privacidad de los guayaquileños y de los ecuatorianos, abogada. La privacidad está garantizada desde el hecho que nosotros intervenimos en vías públicas, no en, digamos, que segmentos donde está la ciudadanía en sus domicilios. Nosotros no vamos a intervenir en esas áreas. Vamos a estar en las áreas públicas que lo requieran. Obviamente, si no lo requieren, no vamos a estar interconectados. Estamos hablando de esto también de urbanizaciones privadas, también de instituciones educativas, bancarias. ¿Cómo va a funcionar allí? Así es. Por ejemplo, si la institución educativa tiene sus cámaras afuera y que colindan con la vía pública y lo requieren, vamos a poder brindar el servicio. Si no tienen cámaras en la vía pública y no lo requieren, obviamente, jamás vamos a poder intervenir allí. Bien. Ahora, tema de bandas criminales, abogada, ¿no? Porque esto sabemos que en medio de la crisis de seguridad que vive nuestro país desde hace ya algún tiempo, por ello también la acción del presidente Daniel Novoa. Pero bandas criminales de nuestro país operan con sus propios sistemas de vigilancia también. Bien. En recientes o en varios operativos, las autoridades incluso ya han desmantelado sistemas, estos sistemas de videovigilancia que tienen las bandas para monitorear a sus víctimas y también para evadir los operativos. ¿Cómo va a ser la lucha? ¿Cómo va a ser la acción por parte del EQ911 en este sentido? En ese contexto, nosotros, al tener el control, vamos a poder identificar constantemente realmente cuáles son los sistemas de videovigilancia que estarían al margen de la ley y, obviamente, que vamos a reportar a la entidad gubernamental competente para que, pues, de acuerdo al accionar, pues, tomen medidas en las medidas del caso. Ahora, ¿cómo ha sido también el trabajo en estas mesas técnicas con la policía, con las Fuerzas Armadas, abogada Ayala, ¿no? Porque no es posible que los delincuentes también tengan sus propios sistemas de seguridad, así como ustedes, como el EQ911, ¿no? Necesita Guayaquil, necesita el país regular también esta instalación de cámaras. ¿Cómo es el diálogo también con los municipios? Sí. Justamente al identificar esta necesidad de poder tener un control total, no parcial, o a través de intermediarios, si podríamos denominar así, a ciertas entidades públicas que ya tenían estos servicios, vamos a poder garantizar que, en efecto, haya un control exhaustivo y se tomen las acciones del caso. En efecto, la autoridad, en este caso la policía o las Fuerzas Armadas, ya han ejercido control en relación a estos sistemas de biovigilancia clandestinas y es lo que se espera tener más hallazgos a través del control que realiza el EQ911. Le decía esto, mi estimada abogada Ayala, porque a finales del pasado mes de julio solamente, en Nueva Prosperina, esto al noroeste de Guayaquil, ¿no? Durante una intervención policial de varias que el cuerpo policial realiza, varios uniformados allanaron 16 casas y desarticularon algunos sistemas de vigilancia que habían sido instalados por bandas delictivas. Es decir, estamos vigilados también por los delincuentes. Eso es una realidad. Sí, buscamos erradicar justamente eso. Eso es otro de los beneficios que permite tener el control de todos estos sistemas. Este es el punto de partida para poder tener mejores logros en la estrategia de seguridad ciudadana y pública para poder tener un control de todos estos sistemas. Ahora, también de las cámaras de videovigilancia que han sido destruidas por la delincuencia, en algún sector como el sur de Guayaquil también se reportó eso, destrucción de los aparatos en el sector del Guasmo Sur, quedó registrado en videos, en redes sociales, cámaras que deben ser reinstaladas para reforzar la vigilancia. ¿Cómo se está trabajando desde el EQ911 en este aspecto, abogada? Las que fueron destruidas, ¿se refiere? Sí, sí, algunas de videovigilancia también que fueron destruidas por la delincuencia en el sur de Guayaquil, sobre todo, que hubo varios reportes de aquello también, abogada. Sí, pues bueno, la idea de este proceso es identificar quién es el responsable o dueño de este sistema o de la cámara de videovigilancia para poder efectuar el control. En caso contrario, si no tenemos censado o identificado quién es el responsable, estaríamos actuando de manera ciega, ¿no? En el caso de que lo que tratamos es también establecer controles a través de las entidades articuladas, llámese policía o fuerzas armadas para justamente tener el acceso permanente de estas áreas o consideradas zonas calientes. Va a haber un mayor control debido a que ahora sí vamos a poder tener todo el acceso. Bien, ahora por otro lado también el impacto y el alcance de esta resolución. ¿Se han puesto o se han trazado algún tiempo de respuesta o de resultados? En este sentido también, abogada Ayala, sabemos que esta implementación debe tener ese impacto, esa eficacia en la seguridad nacional para fortalecer la capacidad del Estado para responder a estas emergencias. ¿Pero se han puesto una fecha límite? No, no existe una fecha límite en cuanto a ejercer el control y lo que llamamos nosotros una especie de censo de auditoría porque constantemente se pueden ir incorporando estos sistemas. Lo que sí se determinó a través de la resolución es un plazo de cinco días para que las entidades públicas interoperen directamente con nosotros. Ese plazo ofreció el día lunes pasado. Lo que estamos ahorita haciendo es verificando quiénes son las entidades públicas que todavía no se han unido al sistema para tomar las acciones inmediatas. Al momento nos encontramos en etapa de socialización. Hemos tenido una aceptación de la mayoría de los GATS con los que venían mandando este servicio. Sin embargo, esperamos que en los próximos días se puedan ir sumando el resto de entidades públicas. Muy bien. Ahora, la interoperabilidad también de estos sistemas, abogada, ya la entendemos que es una herramienta clave para lograr una cobertura integral y también sus brechas en la atención de emergencias en Guayaquil, en Guayas y también en todo el país. Usted lo ha dicho, a nivel nacional. Pero también, ¿cómo es el involucramiento con la ciudadanía? La denuncia del ciudadano de a pie, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde? La denuncia es bastante ágil. Nosotros tenemos dos mecanismos. A través de la llamada 911 o nosotros tenemos un aplicativo app donde ustedes pueden encontrar al ECU 911. Ustedes registran allá una especie de botón de alerta y el funcionario del ECU 911 lo llamará para poder solventar su necesidad. Y ahora, ¿y cuando no se es atendido por parte del ECU 911, ¿hay alguna hoja de reclamación o algo parecido, abogada? Porque también, y también permítame, y permítame, permítame porque también hay denuncias ciudadanas de que cuando se requiere la ayuda del ECU 911 no siempre llega. ¿Qué hay que decir al respecto? Sí, un poco solicitarle a la ciudadanía que nos ayude en ese aspecto y que a través de la página web puedan poner las denuncias respectivas. Les soy sincera, yo estoy acá a cargo de la dirección alrededor de dos meses y medio y no hemos tenido un porcentaje alto de denuncias o quejas en el sentido de que no han sido debidamente atendidas. Muy bien. El marco ha sido muy bajo. Bien, lo óptimo sería que no haya esas denuncias o esos malestares, también ciudadanos, abogada Ayala, ¿no?, ante los requerimientos, ante el auxilio que pide la ciudadanía en pro de la seguridad de este país. Queremos agradecer la entrevista y dar la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias, un gusto. Que pasen bien. Hemos estado con la directora general del sistema ECU 911, la abogada Ana María Ayala, hablando sobre todo de esta resolución de la presidencia de Daniel Novoa ante las cámaras de vigilancia y drones privados que también podrán ser usados por el ECU 911 siempre y cuando las empresas lo autoricen. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en Noticias.